¡Gracias! tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti, mi cantar hecho de fantasía, mi cantar, flor de melancolía, que yo te vengo a dar, mamá se llevó las pilas que en cara dura, mamá se llevó esas pilas que tanto duran ¡And I love you with you! ¡Eh! ¡Levantoski! ¡Levantoski! Cago en él, Lewandoski. Dentro del pecho hay algo que hace pom 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 Si se te para, te aplaudes, te tiras Hola, nena. Cojo otro muelle, lo tiro por el retrete Y ya son 820 muelles los que el retrete se atraga ¿No estarás tirando los muelles por el retrete, verdad? ¿Qué cosas dices? Cojo otro muelle, lo tiro por el retrete ¡And I love you with you! ¡A la mierda! 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 Hay, 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 yeah. I said, hey, what's going, cafe con low? Hey, hay, 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 yeah. I said, hey, what's going, cafe con low?